Breves del espectáculo, Ángela, Leonardo y Anelisa Aguilar impresionan a sus fans con tremendo dúo y baile. Hola, les comento que Ángela Aguilar sigue viento en popa con su carrera musical. Sin duda, la voz y los movimientos de la hija menor de Pepe Aguilar al interpretar sus canciones enamoran a sus seguidores. Ángela ha sido distinguida a su corta edad en la música regional mexicana por su indudable talento vocal, el cual ha llegado a cautivar al público mexicano y de otros países. Pero aparte de la intérprete de él se disfrazó, desde luego su hermano Leonardo Aguilar no se queda atrás. Y esta vez, los dos cantantes deleitaron a su público con impresionante baile. Actualmente, la familia Aguilar, Pepe y sus hijos Ángela y Leonardo se encuentran en la gira artística de Jaripeo Sin Fronteras que se está llevando a cabo en Estados Unidos. La noche del 3 de diciembre, la dinastía Aguilar salió para cantar sus más grandes éxitos musicales en Seattle, donde todos sus fanáticos se encargaron de grabar cada momento del concierto. Y en esta ocasión, Ángela y Leonardo volvieron a interpretar los temas de La Chancla y El Chivo, con los cuales se emocionaron a sus fans que se encontraban presentes en dicho concierto. Los dos hijos de Pepe Aguilar desde chiquitos venían enamorando a sus públicos con estos temas y ahora de jóvenes cautivaron a su audiencia al cantar y moverse al ritmo de la canción. Ángela empezó con el tema de La Chancla, terminando entró Leonardo Aguilar con la canción El Chivo y de inmediato comenzaron a bailar, Ángela no paraba de dar vueltas al ritmo. Pero esto no es todo, ya que Pepe Aguilar no solo cuenta con estos dos talentosos de la música regional, sino que tiene otros dos hijos más, Annelise Aguilar y Emilio Aguilar, hijo de su primera esposa. En un video que está circulando en las redes sociales, los tres hijos de la señora Annelise Álvarez Alcalá interpretan el tema Un puño de tierra, en donde se aprecia a Annelise Aguilar cantando y bailando al lado de sus hermanos. Con esto se demuestra que los jóvenes fueron heredados del gran talento de sus abuelos y padres. Como era de esperarse, los presentes publicaron los videoclips en las diferentes plataformas, por lo que los seguidores también pudieron apreciar el dúo de los hermanos, y enseguida los felicitaron y comentaron lo hermosos que se veían. Hermosa Ángela y toda la familia Aguilar, me encanta. Bravo, me encantan estos temas y la interpretación de los hermanos. La alegría que maneja Leo es otro nivel. Tres dignos descendientes del gran Antonio Aguilar y de la gran señora Flor Silvestre, no cabe duda que heredaron su talento. Fueron algunos de los comentarios. Y bien, ¿a ti te gustó verlos cantar juntos? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a José Alfredo Morales, Lilia Michelle, Juan Rico Dorantes, Canela Azabache y María Nevares. Soy Lía, hasta el próximo video.